Revisemos la aplicación Dropbox usando nuestro tablet Zoom, Motorola Zoom. A ver, veamos. Bueno, no lo tengo a la mano, no lo tengo a la vista, pero lo que voy a hacer en todo caso es entrar aquí justamente al Market y bajarme pues esta aplicación. Justamente la tengo acá. Acá la estoy visualizando. Esta de acá. Esta es la forma como se visualiza la información de las aplicaciones disponibles en los tablets. Este es un tablet, el tablet de Motorola Zoom con Android 3.2, Android Honeycomb. Ok. Y lo que voy a hacer es descargar esta aplicación. La seleccionamos. Vamos a intentar nuevamente. Creo que tengo algún tema con la conexión. Veamos. No, si estoy conectado a la red Motorola. Acá lo podemos ver. Ok. Bien. Entonces, veamos. Podemos intentar nuevamente. Este es un problema con la conexión de Wi-Fi que tengo en este lado. Ok. Ahí está. Dropbox. Que se actualice y le doy justamente aquí donde dice instalar. Vamos con el proceso de descarga de la aplicación. La instalación de la aplicación Dropbox. Dropbox te crea un espacio virtual en algún lado de la nube donde tú puedes alojar tus archivos. Este es un espacio donde puedes alojar tus archivos distribuidos en carpetas. Y cuando estás en un dispositivo móvil, tal cual como por ejemplo el Motorola Zoom, la tablet Zoom o cualquier otro smartphone. Con el sistema operativo Android, lo que puedes hacer es conectarte a esta nube a través de esta aplicación Dropbox. Esta aplicación que instalas en el dispositivo móvil y desde ahí directamente descargar la aplicación. Ok. Bien. Entonces, le confirmo que aceptaron. Tengo 10 actualizaciones pendientes para bajar. No las voy a bajar en este momento. Justamente estamos trabajando con la aplicación Dropbox. Ok. Que son estas que están acá instaladas. Y estas son las que tenemos instaladas. Tenemos que intentar. Tengo un problema con la conexión inalámbrica del Wi-Fi. Aquí no me está ayudando mucho. Ok. Y veamos. Si ya aparecemos en la lista de los que están instalados. Veamos el avance de la descarga. Fíjense, es una APK que tiene aproximadamente unos 3 megas. Y pues este es el avance, mientras tanto, de la descarga. Entonces tenemos la actualización. Ok. 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 Entonces, ahora sí aparece dentro de las que están instaladas como Dropbox. Ok. Ya lo agregó a la lista. Ya está instalado. Entonces, podríamos retornar a la pantalla principal donde están las aplicaciones. Aquí. Básicamente acá en este lado. Y lo vamos a buscar. Acá sale el famoso Dropbox. Al cual hago un... Lo sostengo. Y lo voy a agregar. Lo voy a llevar. Como acceso directo, digamos, a una de estas partes. Ok. Una de estas pantallas. Me parece que podría ser acá. Pero ya estaba aquí. Entonces, es una forma, digamos, de mostrar cómo lo podríamos trabajar. Ok. Entonces, accedo a él. Bueno, esto realmente ya no tiene sentido. Vamos a acceder a uno de ellos. Después lo eliminamos. La aplicación Dropbox te facilita llegar a tus cosas importantes cuando sales de viaje. Correcto. Porque tú llevas el dispositivo móvil y, digamos, el Dropbox va a funcionar como si fuera un disco duro virtual en la nube. Donde tú alejas, alojas tus trabajos, tus documentos, tu información. Ok. Una vez instalado Dropbox en tu computadora, podrás ver todos tus documentos, fotos y videos con tu Android. Subir a tu Dropbox también las fotos que guardes en Dropbox aparecerán en tus computadoras al instante. Es más, el cliente de Dropbox en la computadora también se puede instalar y este lo que va a hacer es básicamente sincronizar las carpetas que tú designes y las va a sincronizar con la nube. Ok. Ya soy un usuario de Dropbox. Para esto previamente ya he creado mi cuenta de usuario en Dropbox. Ok. Ya bajé la aplicación en formato web, en la página web. Y acá en este punto lo que hago simplemente es confirmar, validar ese usuario que ya está creado. Ok. Mr. Gmedina. Arroba. Hotmail.com Y acá voy con la clave. Bueno, y si me acuerdo todos los datos, la clave y todo esto debería estar funcionando. Así que veamos. Ok. Sí. Exactamente. Estas carpetas que podemos apreciar aquí son carpetas que están en la nube y yo justamente había subido acá un archivo APK hace unas horas. ¿Qué es ese? Claro. Funciona excelente. Es un disco externo básicamente alojado en la web gratuito en el cual nosotros podríamos tranquilamente trabajarlo. Es una forma de cómo acceder a este disco virtual y poder trabajar de mejor manera. Entonces voy a avisar, estoy entrando, repito, voy a entrar a través del OE File Manager, que es esta aplicación que está aquí. Ok. Me sirve, es un browser para ver todas las carpetas que tengo en mi disco. Acá estoy entrando a la carpeta APPS. Y acá tengo unos APK que bajé y los cuales he estado haciendo algunas pruebas a través del motor de la Zoom. Lo que voy a hacer es este APK que tengo en el Dropbox que hemos visto hace un momento. Normalmente estoy regresando a la carpeta APK. Este lo voy a bajar directamente ahí. Ok. A ver si me deja bajar o no. QuickOffice APK. Modificado hace dos días. Ah, esta lo está bajando. Ya va acá. Hay un problema para analizar el paquete. Veamos. ¿Saben que todas las cosas que hacemos aquí prácticamente son pruebas? Nos estamos adelantando a explorar qué es lo que pasa aquí. Ok. Le damos un refresh. A ver qué es lo que pasa acá. Veamos si hay algunos ajustes que tengamos que hacer aquí. Encuentra de tus amigos. Encuentra de tus amigos, reportar un problema, reintentar subidas fallidas. No tengo problemas con las subidas fallidas, sino con las descargas. Limpiar caché. Limpiar caché. Bueno, veamos. Caché limpiado. Ok. Mostrar iconos de estado del archivo. Ver un video sobre cuenta de tus amigos. Desenlazar dispositivos. O sea, digamos. Veamos esta aplicación. Recuerden que también tengo un problema en la conexión de datos. Ok. Aparentemente. No me está permitiendo. Entonces lo que podríamos hacer en todo caso. Sería. De forma complementaria. Voy a regresar a la computadora. Y. El archivo que quería bajar era justamente este de acá. Este lo voy a eliminar. Y sobre este voy a hacer una. O sea, lo voy a cipiar. Ok. Le voy a poner este. Q. O podríamos hacer en todo caso. O hagamos dos. Le pongo un Q. O. Un RAR. Claro. Un zip. Que es más común. Ok. Un Q. Y a este patita de aquí. Le voy a cambiar por un. Y le voy a poner un XLS. Ok. Bien. Entonces ahora. Estos dos. Los voy a subir. Vamos a hacer el inverso. Ok. Veamos la dirección de Dropbox. La verdad que no me acuerdo. Ok. Entramos a Dropbox. Acá es donde ya. Hace unos minutos les contaba. He creado el usuario. Que es que justamente lo pongo acá. Crear una cuenta. Que es lo que tienen que hacer ustedes. Que es la parte previa a. Lo que hemos hecho en el tablet. Ok. Este es el usuario. Y si hemos escrito bien la clave. Que deberíamos estar ingresando. No. Ahí ya. Es con la cuenta de correo. ¿No? Así es. Hay que corregir acá. Y ahora. Intentamos. Ok. Esta es la parte web. Que es justamente. Lo mismo. Esto es lo que estamos administrando en web. Que lo mismo a lo que hemos visto. Ok. Y ahora que vamos a hacer. Cargar. Y que vamos a cargar. Vamos a cargar estos archivos. Que acabo de dejar. Hace un momento. En el escritorio. Ok. Eso significa que ha llegado un correo. Que son estos dos. Este. Y este de acá. Ok. Le damos un abrir. Y le damos un comenzar a cargar. Y acá vemos el proceso de la carga. O sea. Carga de 1 de 2. Velocidad de la subida. Tiempo restante. Y. Según se va sombreando aquí. Vemos el proceso de. De la carga. Ok. Ok. Revisemos a ver. Cómo. Cómo va nuestra carga. Ok. Y aquí. Entonces. Ya completó la carga. De los archivos. Lo que no especifique. Es que esto los quería. Por ejemplo. Dentro de los APKs. ¿No? O sea. La carpeta Carpeca. Digamos como que los ha dejado. En la raíz principal. ¿No? Eso es. Eso es lo que pasa. Pero yo los cargo. Bueno. Ya los cargo. Y esto. Lo deberíamos ver. Esto es nuestro disco virtual. En la web. ¿No? Entonces. Accedamos. A. Web. Ok. Lo voy a agregar a Luis Cruzado. A Google+. Aquí está. A amigos. Ok. Down. Esto ya será. Será. Parte. De. De las. Del video. De Google+. Que tengo que. Todavía publicar. Tablet Zoom. De un comentario. Acerca de Perú. 21. Que estuvimos hablando. Hace un par de días. Bien. Estoy un poco atrasado. Con los videos. Bien. Vayamos. Retomando. Vayamos. Otra vez. Retomamos. Con Dropbox. Aquí. Ok. Hagamos un refresh. De lo que tenemos acá. O en todo caso. Subamos un nivel. ¿No? Y ahí están las aplicaciones. Que justamente. Son las que hemos. Hemos bajado. Hace un momento. ¿No? Ok. Entonces tenemos. Por ejemplo. Esta. Esta de acá. Que acabamos de subir. Hace un momento. Vamos a ver. Que nos dice. El proceso de carga. Como que para que estas aplicaciones. Funcionen excelente. Necesitamos que el tema. De la conectividad. Sea pero. Excelente. También. O sea. No podemos estar en un wifi. Que medio trucho. Que como que funciona. No funciona. Cae. No cae. No. O sea. Esto tiene que funcionar. La parte de conectividad. Tiene que ser. Con garantía total. Para que estas soluciones. Realmente. Trabajen. Al 100%. ¿No? Ok. No se puede abrir el archivo. Ok. Ya. Pero no. No lo quería abrir. Solamente lo quería. Guardar. Bien. Y ahora tenemos. El QoSIP. Ok. Entonces. A este. Si le vamos a dar. No hay visualizador. Claro. Lo que quiero simplemente es. Bajarlo. Veamos que nos dice. Ahora. Lo otro que podemos hacer. Al revés. Que también. Había estado revisando. Por ejemplo. Tengo acá en la galería. Tengo unas. Este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay unos videos. Necesito pasar. Digamos que el video. Lo tengo en la. En la. En la. En la Zoom. Pero. Este. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. Ya recordé. ¿Dónde está? Esto era de. Había un video interesante. Que esto era en Cali. Ok. Eh. Ok. Y ahí ya recorre. ¿Dónde es esto? Entonces. Les muestro. Y ahorita lo ubico. En la parte inferior. Lo ubico más rápido. Ahora vamos al revés. O sea. Tengo. Eh. Algo que quiero compartir. En el. ¿Dónde era? Esta. A ver. Esta. Esta. ¿Es algo que me llamó la atención? Acá era. Acá. Acá. Una de estas. Esa. A ver. Se la dio. ¿Dónde está? Ya no la veo. Se perdió ya. Ya. Ja. Ja. Que gracioso. Veamos. Si quiero compartir este archivo. Ya supongamos este de aquí. Le doy compartir. Y acá está Dropbox. Ok. Entonces lo puedo subir. Enviar. Digamos a fotos. Lo mando. Y le pongo enviar a esta carpeta. Ok. Al revés. ¿No? Y fíjense. La parte inferior. Abajo. Aparece como. Que lo está subiendo. ¿No? Entonces digamos. Es otra forma. Acá vemos. La. El proceso de. De carga. De la información. Acá. 34 kilobytes. Bueno. De un. Una imagen de 16 megas. Pues. O sea. Se va a demorar un. Un rato. ¿No? Este es el archivo que ha bajado. Veamos. Lo que hicimos hace un momento. Estamos haciendo dos cosas en simultáneo. Lo que bajamos. El primer archivo. Cuando lo cargamos por la página web. Y este. Segundo que. Que lo estamos cargando. Ok. ¿Listo amigos? Entonces creo que esto amerita. Hacer una segunda parte. Del video de Dropbox. En. Tablet. Con Zoom. Entonces estamos en contacto. No se olviden de comentar. Y dejar sus sugerencias. Y cualquier cosa estamos coordinando. Nos vemos en el próximo video. Adiós.